Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Yo quiero referirme un tema que no se ve muy claro en el horizonte. El tipo de investigación o las conclusiones de la investigación que se realizan en Haití para procurar saber la verdad de lo ocurrido con el presidente de ese país que fue asesinado. Los datos son confusos, hay mucha gente, se ha señalado a muchas personas, pero la misma esposa manifestó que todavía no alcanza a ver quién pudo haber auspiciado económicamente entre las personas señaladas este operativo tan costoso. Las autoridades de Colombia estuvieron en Haití. Han estado desde un primer momento una comisión de investigación, pero ahora llegó una comisión la semana pasada para ver a las personas detenidas. Como recordarán, 19 colombianos señalados como mercenarios, personas especializadas en labores tácticas del ejército colombiano y que ya estaban fuera del ejército, pues llegaron a Haití y constituyeron un grupo. En algunos casos dicen que no sabían exactamente a qué iban, que creían que era para labores de seguridad. Y los tres que se dijo entraron a la casa del mandatario la noche que lo asesinaron, dos de ellos están muertos, fueron los únicos de ese grupo, y uno está presuntamente profundo. Así que eso lo enrarece más, o sea, un intercambio de disparos con más de 20 hombres, donde los únicos dos que caen son los que tenían información de primera mano de por qué se había hecho, de cómo era el operativo, porque habían tenido contacto desde hace meses con la contraparte haitiana que se señala como responsable de estos hechos. Yo quisiera mostrar el comunicado de la Cancillería colombiana. En ese comunicado la Cancillería colombiana está instando a las autoridades, a las autoridades de Haití, para que ofrezcan toda la información. Y vamos a abrir ese enlace de la Cancillería. Ahora vamos al enlace de la Cancillería, por favor, que contiene básicamente, ahí tienen ustedes, le dice al gobierno haitiano, le está pidiendo adoptar medidas específicas para garantizar la seguridad, sobre todo la seguridad y digamos que las normas del derecho internacional en este proceso. La Cancillería colombiana se queja en este documento de la situación en la que se encuentran retenidos sus nacionales. Ellos lo visitaron y para poder entrar a verlos tuvieron que contar con la Organización de Estados Americanos, OEA, que fue la que intervino, porque no querían recibirlos en Haití. Dicen que tienen heridas, algunos de ellos, de los apresados, heridas de armas blancas que fueron hechas supuestamente al momento de su captura, sobre todo aquellos que fueron aprehendidos por la población, que no han recibido un tratamiento adecuado en algunos casos a sus heridas o a la situación de salud, que no han tenido asistencia jurídica de abogados de ninguna naturaleza, no han tenido asistencia legal. Ni se les ha permitido. No manejan el idioma, no saben el idioma. Tienen muchas dificultades. Están encerrados. Los reportes indican que básicamente tienen mucho miedo de que si lo trasladan a una cárcel, que está llegando el momento, a una cárcel regular, sean asesinados. Dudan que puedan salir de ahí con vida. Las autoridades colombianas dicen que la embajadora de Colombia en República Dominicana es al mismo tiempo su representante en Haití, que está viajando al menos dos veces por semana. Quieren que se les permita el acceso, que se les permita un régimen de seguimiento para garantizar la integridad. Esta carta, que está publicada en la página de la Cancillería haitiana, está firmada por la vicepresidenta de Colombia y Canciller. Vamos, vengan conmigo por favor. Es un director donde le plantea básicamente al gobierno de Haití que tiene que acogerse a las normas internacionales. Entonces, bueno, quise compartirles porque es en ese tono que le habla Colombia a Haití. Le habla como si no se estuviesen tomando las medidas respecto a sus nacionales. Y en cierto modo siente como el disgusto en la misiva que además se hizo pública. Porque digamos que en el mundo diplomático, publicar una misiva que se envía a un gobierno ya de por sí tiene una manifestación. Sobre todo si es un contexto, digamos, delicado. Entonces, ahí está ese planteamiento. Esta figura en la página, en la portada de la página de la Cancillería colombiana, la carta íntegra del gobierno colombiano a las autoridades haitianas. Parte de lo que nos hemos estado preguntando es qué pasó. Hay una información que dio Univision, que yo quisiera por favor, si la podemos ver, la nota de Univision, que es un Twitter de Univision, con respecto, mírenlo ahí, lo enlazaba. ¿Quiénes son los informantes de la DEA que han sido vinculados al magnicidio de Haití? Ahí tienen ustedes. Vamos bajando un poquito. Tomen la fotografía de ese señor. A mí me llamó la atención que esa fotografía dice fuente policía haitiana. Tomen la fotografía. Ahí ven la fotografía. Pero si ustedes se fijan, a la derecha del logo de mi programa, ¿qué dice ahí ese cartel? Dice DNCD. Es Dirección Nacional de Control de Drogas. Yo de una vez digo, pero bueno acá, dice que estuvo preso en el año 2013 y que esta persona presa por narcotráfico está básicamente fue investigada y a raíz de esa investigación por drogas decidió pasarse, el señor Rodolfo Yar, que decidió pasarse a la DEA. Pero ahí dice DNCD, entonces por eso me puse a investigar. Básicamente lo que trata esta nota es, y la pueden ampliar, que este es un empresario que fue apresado en Haití, dice, en el año 2013 por cargos de drogas y que fue condenado a casi cuatro años de cárcel en Miami. De a la derecha estaba el cartel y dice que este hombre fue detenido por agente de aduanas en mayo del 2000 también, mientras conducía en el sur de la Florida. Los agentes registraron su vehículo de alquiler, incautaron una gran cantidad de moneda estadounidense, pero no detuvieron ni acosaron a Yar de ningún delito, a pesar de que estaba siendo investigado, por blanqueo de dinero, según indican documentos judiciales. Él es propietario de un negocio de importación y exportación en Haití y fue uno de los narcotraficantes más prolíficos de Haití. Subimos arriba y buscamos la fotografía. Y llegaría a ser uno de los narcotraficantes más altos. Llevó al menos siete toneladas de cocaína, dice, colombiana en el país entre el año 98 y 2012, según los documentos judiciales a los que tuvo acceso Univisión. Por esos años se hacía llamar whisky, según sostiene su acusación del año 2013. Dice que se convirtió en informante del gobierno estadounidense de la DEA para salvar su pellejo después de ese arresto, pero finalmente aterrizó en la cárcel en el año 2013 declarándose culpable de robar 50 kilos de cocaína que supuestamente ayudaba a los agentes a encautar por valor de un millón de dólares aproximadamente. Tras salir de prisión en el año 2016, volvió a Haití y ahora su nombre ha salido a la luz como uno de los sospechosos del complot para asesinar al presidente haitiano, Joe Nelmois, quien fue abatido a tiros en su habitación el 7 de julio. Entonces como tiene, en esta publicación que está en Univisión y está de hecho un informe de portada y ustedes están viendo a la derecha la hoja de captura que ha emitido el gobierno de Haití, vi la parte de NCD y entonces me puse su nombre y de NCD. Y tenemos esta nota del periódico Diario Libre del año 2013. Vamos a ir a la nota del año 2013. Dirección Nacional de Control de Drogas arresta a fugitivo haitiano pedido en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Salimos de esa imagen que tenemos en pantalla, que es la imagen de la publicación de Univisión y estamos, ahí está, en la DNCD que fue arrestado. Yar, el mismo hombre, vivía en una suite de lujo en un hotel del malecón de Santo Domingo. En el área del malecón de Santo Domingo él vivía, dice la Dirección Nacional, de Control de Drogas, capturó a un ciudadano haitiano fugitivo por narcotráfico de la justicia de Estados Unidos. Pueden venir conmigo, extranjero que en las próximas horas, en ese momento decían, sería entregado a la justicia de su país. Vivía en un lujoso hotel que está situado en el malecón de Santo Domingo y fue apresado después de recibir copia de una orden de arresto emitida por una corte estadounidense. El imputado reside en Puerto Príncipe, estaba aquí, estaba en ese hotel alojado. La justicia de Estados Unidos lo acusaba en ese momento, 2013, de conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos, según la orden de captura 13-20-259 del 18 de marzo de 2013. La información fue ofrecida por el portavoz, en ese momento era el fenecido periodista Roberto Lebrón. Es una persona, dice, que tiene problemas con la justicia de Estados Unidos por asuntos de narcotráfico y el Estado Dominicano, conforme lo establece la Ley General de Migración, se reserva el derecho de admitir en su territorio a personas de conducta de ese tipo. Le ocuparon un pasaporte, le ocuparon una tarjeta de residencia provisional en República Dominicana y el pasaporte también era dominicano en ese momento, en el año 2013. Tenía consigo 62 mil pesos dominicanos y, bueno, era poco, 327 dólares. El detenido estaba en ese momento en una celda de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Esta nota fue difundida, aunque su arresto la producía en marzo, dice que esa nota la produjo el 25 de abril del año 2013. Dirección Nacional de Control de Drogas. Ustedes le vieron el logo. Entonces, este señor ha tenido raros y prolongados procesos. Lo arrestan en República Dominicana, lo llevan a cumplir prisión en Estados Unidos, lo entregan a las autoridades norteamericanas, le acusan de una participación en delitos de drogas de altísimo nivel, lo liberan, dicen que negoció como informante de la DEA y reaparece en Haití y ahora está siendo uno de los buscados. Yo vi la información de Univision y digo, bueno, en todas las fotografías tenía DNCD, aunque se refería que eran fotografías que habían sido o que son parte de sus documentos en Haití. Entonces, evidentemente, este señor había sido arrestado y había tenido un proceso. Una situación muy difícil para países de América Latina. En sentido general, yo creo que no está claro ese tipo de procedimientos. En procesos de acusación que apresan a una persona de alto perfil, llegan a cualquier tipo de acuerdo que en este caso favorezca o sea el interés del gobierno estadounidense, y luego son regresados a los países donde se supone cometieron esos delitos, como ocurrió con este hombre. Mucha atención también en Haití con las amenazas, y estaba esta mañana por la prensa haitiana, incluso, por la amenaza de la persona que estaba haciendo el personal de investigación de todo lo que ocurrió con la muerte del presidente, con el asesinato del presidente de Haití. El juez, el fiscal, las distintas personas que están ahí han recibido notificaciones claras contra su integridad. Están recibiendo amenazas. Es la información que están sirviendo desde Haití. Un caso muy delicado que probablemente sin la participación efectiva de las autoridades internacionales que están haciendo, que dicen que son parte de la investigación, como Estados Unidos y como Colombia, y sobre todo Estados Unidos, que en ese caso es un tercero, se supone ajeno, porque Colombia tiene a sus ciudadanos ahí, y ha mostrado incluso a algunos que otros funcionarios interés de llevarse a su gente para Colombia. Entonces, es parte, digamos, del proceso. Pero es una situación un poco delicada. Aquí hubo un suicidio de un ciudadano haitiano, fue fiscal en Puerto Príncipe, investigó casos de relevancia, fue funcionario del gobierno del asesinado presidente Juvenel. Y dicen que se suicidó en algunas circunstancias particularmente extrañas, lesiones de arma blanca hechas por él mismo, supuestamente mucha sangre y pisadas de diferentes zapatos en medio de los charcos de sangre. Algunas fotografías de la escena han sido difundidas por la prensa haitiana. La prensa haitiana, en sentido general, decía que la policía dominicana había arrestado a varias personas, incluida su esposa, que es una funcionaria de la Embajada de Haití en la República Dominicana, como sospechosos. Pero la realidad es, nos ha confirmado esta mañana la portavoz de la Policía Nacional Dominicana, que la esposa y tres personas más fueron inicialmente investigados, porque en todas circunstancias de suicidio y demás, hay que investigar a los que estaban ahí, que fueron liberados, que no hay cargos contra ellos, que hasta ahora se asume, se trató de un suicidio, pero que les pidieron que quedaran disponibles para si las autoridades necesitaban llamarles. Esta familia reside en Arroyo Hondo, y de hecho, algunos videos, fotografías y demás llegaron a mis manos, pero no tiene caso compartirlo con ustedes, porque a ustedes no les sirve para nada, y porque lo que puede hacer es perturbar su tranquilidad, dado el escenario trágico. Voy a ir a la pausa, regreso de una vez, cuando regresemos, vamos a estar hablando de algunos temas de actualidad. En el día de hoy acaba de dar una rueda de prensa, la comisión designada por el Poder Ejecutivo, por el gobierno dominicano, para el tema de la fiebre porcina, que está afectando ya a varias comunidades. Se han identificado, a esta hora de la mañana, después de la rueda de prensa, más provincias afectadas que las que teníamos cuando amanecimos, en nuestra consideración. Sabíamos de dos, bueno, pues son más. Le contamos cuando regresemos. ¡Gracias!